Música Llegar a la presidencia, al FMLN, tienen planeado traer médicos extranjeros, sabiendo que en nuestro país existen muchos médicos subempleados y desempleados. E integrarse a Petrocaribe por cuestiones de naturaleza económica, por solidaridad, por integración, por tecnología y no por traer médicos de otra parte. La empresa, partido de Alba Petróleo y el FMLN, han tratado de incursionar en Alba Medicamentos y tratar de comprar hospitales. Vea qué curioso, un partido político tratando de comprar un hospital. Y el otro tema es, cuando él habla de subir el 6% del producto, todos deciríamos que se le dé más recursos a salud y educación por esos niveles y más, porque Costa Rica lo hace. El problema es que eso es desconocer la realidad fiscal del país. Si 24 millones de dólares no se los pueden dar, que eso es 0.1 del PIB, no se los pueden dar. Ahora hablar de subir de eso, de 2.4 a 6 puntos del PIB, realmente no es manejar la situación fiscal del país. A ver, ¿satisfecho, doctor Bata, con ese planteamiento? No, porque en primer lugar yo quisiera que me diera la dirección o que me enseñara dónde está escrito esa compra de un hospital privado. Yo creo que esa es parte de la campaña política. En segundo lugar, ARENA nunca ha dado los votos. Entonces yo creo que no tienen la solvencia moral para venir a hablar aquí de ningún tipo de financiamiento. La deuda del país es altísima, supera ya el 56%, por lo tanto, estar hablando de Petrocaribe o como se llame, es simplemente más deuda para los salvadoreños, independientemente que dé alguna forma de gracia, creo que hay también una utilización política de estos aspectos. Se ha aumentado el recurso humano, y ahí quisiera aprovechar de tocar el tema del escalafón, pero no se han aumentado los salarios, y esto es importantísimo. No se trata de tener recurso humano, se trata de pagarle lo justo. ¿Qué piensan de los salarios justos, de respetar las leyes, del escalafón, no sólo para los médicos, sino para todo el sector salud? El escalafón se va a resolver en la Asamblea Legislativa, primera cosa. Segunda cosa, las marchas blancas fueron para defender la salud contra la privatización que ustedes querían hacer, por si no se recuerda. Fueron nueve meses, yo estuve incluso en huelga de hambre. La defensa era contra la privatización de la salud. Pero está de acuerdo, doctor, en el escalafón, es la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo, a tal grado que yo voy a dar mi voto para que en la Asamblea Legislativa se resuelva este tema. Lo que puedo decir es que en esta noche no he escuchado ninguna propuesta de cómo se va a cambiar el Sistema Nacional de Salud, ni mucho menos de cómo se va a financiar, sino que lo que he escuchado son quejas y declaraciones retóricas. Nosotros estamos hablando en base a una reforma que tiene ocho ejes. Este gobierno, de entrada, eliminó la cuota voluntaria, eso es cierto. Pero también hay que decir la otra parte. Y la otra parte es que hoy en día la gente llega a la atención, tanto todos los hospitales, comunidades de salud, y no hay medicamentos, no hay insumos y cuando es un tratamiento le dicen compre esto, compre esto otro, háganse exámenes afuera. ¿Eso qué es? Es un costo escondido, es un cobro no declarado, pero incluso eso es más alto que pedirle un dólar, cinco dólares en función de la capacidad. Las personas necesitan atención de calidad. Hay que darle, si necesita medicamentos, hay que proveérselos. Si necesita exámenes, hay que hacerlos. No podemos seguir con un sistema de salud que da servicio incompleto, de mala calidad, en malas condiciones y sin usar la tecnología. Hay que asegurar el medicamento en los centros hospitalarios, eso es básico, sino de qué sirve tener médicos, de qué sirve tener un equipo de salud, si no tiene que darle hacia los pacientes. Hay que ampliar por salud, es un programa exitoso. Hay que mejorar los hospitales, los hospitales requieren de insumos, requieren de más personal, requieren de medicamentos. Hay que priorizar el presupuesto de salud, no puede ser que el 80% de este siga en planilla. Creo que hay que priorizar las áreas básicas de salud, en lo cual se debe de invertir este presupuesto. No se puede comparar 20 años de desmantelamiento de lo público con apenas tres años de la reforma. Se ha invertido en infraestructura, en hospitales, en medicamentos y en los ecos, yo creo que aquí hay un problema de enfoque que debe de trabajarse desde las determinantes sociales de la salud y la reforma tributaria, definitivamente. El doctor hablaba de los hospitales sin paredes, va a encontrarse hospitales no solo sin paredes, sin medicamentos, sin reactivos, con un personal insatisfecho y tiene un gran reto, ojalá que los equipos de plan de gobierno saquen ese compromiso de aumentar el porcentaje del PIB que se gasta en salud por escrito, porque está demostrado que cuando llegan al gobierno se olvidan el tema de salud y son puros discursos y al final no se ve ese apoyo en cifras.